Hola, en esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de por qué se preparan los estados financieros en un orden específico. ¿Cuál es el orden habitual en que se preparan los estados financieros a partir del balance de prueba ajustado? Así que esto va a entrar en cuando realmente generemos o armemos esos estados financieros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué orden? ¿Lo haremos? Si estamos viendo una pregunta de ensayo como esta, lo primero que podríamos hacer es nombrar primero los estados financieros, ¿de qué estamos hablando en términos de estados financieros? Así que podemos decir, bueno, los estados financieros incluyen un balance general y un estado de resultados y el estado de patrimonio por lo general, y así o ganancias retenidas o algún tipo de sección de patrimonio, dependiendo de si somos un propietario único o una sociedad o una corporación. Y luego podemos entrar bien, ¿cómo vamos a preparar estos artículos? ¿Cuál va a ser el proceso para prepararlos? Ahora, ¿cuándo revisamos si realmente preparamos estos en Excel? ¿Violaré realmente el principio del orden que normalmente haríamos? ¿Si fuera a mano? Porque Excel nos da esa capacidad de sumar grandes porciones de números, y eso puede hacer que el proceso sea un poco muy diferente para nosotros. Pero si la respuesta típica a este tipo de pregunta, y si ve este tipo de pregunta de ordenación y cualquier tipo de proceso, en la mayoría de los libros de texto, van a decir que queremos crear el estado de resultados primero, y luego usarlo para crear el estado de patrimonio, y usarlo para crear el balance. Entonces, nuevamente, en la práctica, cuando usa software, es posible que no desee hacerlo de esa manera. Y hablaré más sobre por qué yo, ya sabes, a veces me desvío de ese principio. Pero cuando lo piensas en términos de una pregunta de ensayo, quieres enumerarlo de esa manera. Y es una buena idea entender por qué quieren listarlo de esa manera, porque eso nos da una idea de cuál es la relación entre los estados financieros. Entonces, su argumento aquí es que necesitamos los números del estado de resultados para crear la sección de equidad del estado de patrimonio del propietario, y necesitamos el número de declaración de patrimonio del propietario para crear el balance general. Y así es como están conectados, lo que significa que cuando calculamos el estado de resultados, tenemos ingresos menos gastos que nos dan ingresos netos, y ese número de ingresos netos es parte del estado de patrimonio. Si estamos hablando de un propietario único, tendríamos capital inicial de capital inicial, y luego aumentará por ingresos netos que obtenemos de la cuenta de resultados, y luego va a bajar por cajones. Eso significa que tenemos que tener ingresos netos para crear el estado de patrimonio. Y ese número en la declaración de patrimonio será capital indio o capital indio de alguna forma, dependiendo del tipo de entidad de la que estemos hablando. Y ese número va a tener que ir al balance. Vamos a necesitar ese número para crear el balance general porque el balance general es activos por un lado, pasivos y patrimonio por el otro lado, y estamos hablando de este número de capital. Necesitamos calcular este número de capital para ponerlo en el otro lado del balance. Y ese es el argumento para crear primero el estado de resultados, luego el estado de patrimonio, luego el balance general, debe hacer el estado de resultados para obtener ingresos netos para que pueda usar el ingreso neto para crear el estado de patrimonio, y luego el estado de patrimonio que resulta en capital indio. Se necesita capital indio para crear el balance general para la parte de capital del balance. Ahora, la razón por la que es posible que desee desviarse de esto cuando realmente prepare las finanzas. Si está usando Excel a menudo es porque realmente el balance general es todo lo que el balance general es activos, pasivos iguales más patrimonio. Y así realmente da el panorama general. Así que realmente me gustó comenzar con el balance general, y cuando llego a la sección de equidad, si estás usando Excel, puedes resumir la sección de equidad en ese número y básicamente obtener eso primero y equilibrarlo primero. Y luego eso me da más seguridad realmente, que todo funciona. Y luego vuelvo y hago el estado de resultados y el estado de patrimonio y simplemente verifico que lleguemos a ese mismo número en el estado de patrimonio, que también se alinea básicamente con el formato del balance de prueba, el balance de prueba será un orden de activos, y luego pasivos y luego patrimonio, el balance. Y luego las cuentas del estado de resultados, ingresos y gastos. Entonces, si haces el verso del balance, entonces básicamente vas de arriba a abajo más o menos o más cerca de ir de arriba a abajo haciendo el balance. Y luego saltas hacia abajo en el estado de resultados y luego terminas con el estado de patrimonio nuevamente, realmente no puedes hacer eso si lo hiciste totalmente a mano. Que, por supuesto, es de donde proviene el tipo de tradición porque si su cálculo de los ingresos netos es incorrecto o algo así, sería difícil de hacer para resolver eso en el balance general. Básicamente tendría que hacerlo dos veces. Por lo tanto, sería más eficiente si hiciera todos los cálculos correctamente si está usando una calculadora para hacerlo de esa manera. Pero nuevamente, si está usando Excel, entonces es solo una función de suma. Por lo tanto, podría ser más fácil en ese caso ir de arriba a abajo en el balance de prueba, activos, pasivos y patrimonio. Entonces, pero la relación es la misma. Y ese es el punto aquí. La relación es que el número final en el balance general, la sección de equidad vendrá del estado de equidad. Entonces, el estado de patrimonio neto estará vinculado al estado de resultados a través de los ingresos netos que forman parte del cálculo del patrimonio.